Quiero todo lo que tenga mi motor Quiero todo lo que tenga mi motor Autopista se extiende ante mí Quieras cuando dice aquí estoy Se ha metido un sangre, un sabor De tensión y de velocidad La carretera me dirá quién soy Con mayor precisión que pido todo Acelero, estoy a punto de volar Acelero, estoy a punto de volar El cañón comenzó a ruptir Y descubro la estrella paz Veo mis rostros en la soledad De la ruta y no quiero parar nunca más ¡Gracias por ver si no puedo más Adiós Gracias por ver el video.